Son hechos hijos de puta, ¿cómo pudieron sacar a Pedro de mi casa? ¿Cómo? Entran como quieren, no lo puedo creer. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Lidia no habló y probablemente no hable nunca. Pedro, perdón, pero no es tu hijo. Y Lucía está ahí arriba, así que yo diría que mejor nos tranquilicemos, que mejor tratemos de pensar en lo que sigue, enfócate en la campaña, en ganar las elecciones y ser senador. Y ahí siendo senador es otra cosa, tranquilizarte. Estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo, mujer, estoy tranquilo. No lo puedo creer, ¿cómo? Me siento que me están tocando el culo, me están metiendo el dedo en el oro. ¡No, estos cuatro es extraordinario! A Bruno, lo voy a hacer mierda. Por supuesto que lo vas a hacer mierda, amor mío, por supuesto que sí. Pero no gritando ni insultando a todo el mundo, pensando. Con inteligencia, ganando las elecciones. ¿Cómo voy a ganar las elecciones? Decime, ¿cómo mierda voy a ganar las elecciones con Gabriel? Si Gabriel es una idiota. Sí, es una idiota. Será hereditaria, idiotes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le llevo la comida a la señorita Lucía. ¡Abra se vive! No, de ningún modo. No, no, si la señorita quiere comer, que me lo pida a mí. Vení para acá. No le suba nada. Pero es que debe tener hambre, señora. Nélida, no te pedí ninguna opinión. Te dije que lleves la comida de Lucía. Pero, ¿por qué? Que se lleve la bandita. Que se lleve la boca. ¿No viste cómo estaba? ¿Cómo le tembraba las manos? ¿Qué? Cuidado, todo cuarto, cuidado, cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se están escribiendo algo. Se están escribiendo. ¿Te das cuenta o no? Es Bruno. Es Bruno con Lucía. Ah, no, la mato, la mato. La mato a mi vida también. No, no, no. No, no, no. Para, para, no, para. Tranquil, tranquilo. Espera. Espera, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque si la matás, a salvar, lo perdés. ¿Me mirás? Mierda. Tranquilo. Pensemos. ¿En la librería? Seguramente debe haber diarios, manuscritos y porquerías de Lucía. Yo puedo ir y puedo leerlos y fijarme la letra. Deja de decir pelotudeces. ¿A quién le vas a copiar la letra? Escuchame, escúchame, copia la letra para responderle una carta como si fuera Lucía. Le escribo una respuesta diciendo que ella le responde y que lo cita en algún lugar. Y que él vaya. No va a ir, Lucía. Vas a ir vos con tus tipos. Y lo vas a agarrar y lo vas a matar. ¿A qué se piensa, Cervanita? Por supuesto que pienso. ¿Y cómo le vas a copiar la letra? Déjame a mí, yo sé. ¿Y cómo? Yo sé, yo sé copiar. Alguna firma alguna vez para algún dinerito necesite. ¿No copiaste la firma, hija de puta? Estabas de viaje. ¿Bueno, ya está? No... Nadia.